A eso me refiero con que aviéntense a hacer cosas que ustedes crean que no puedan hacer. Hay muchas cosas, senderismo, rappel, claro, todo debidamente bien protegido, de la mano de profesionales, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí, inclusive el hecho de estar grabando, de estar haciendo esas cápsulas, de estar haciendo todo lo que hacemos día con día en este canal, es un ejercicio mental todos los días, todas las veces que estamos grabando, nos estamos probando nosotros mismos nuestro conocimiento, nuestra capacidad de aprender cosas nuevas, porque a veces no conocemos el tema más que por encima o por lo poco que hemos escuchado. Hay muchos temas de los que no conocíamos y hemos aprendido, hemos investigado, y como bien dice Nelson, esto, hacer esto nos ha servido a si ya nos gustaba la lectura al leer más. Sí, claro. Y ampliar el abanico de lectura, ¿no? A lo mejor leíamos sobre cierto tema y ahora buscamos, oye, ¿de qué vamos a hablar? Oye, mira, pues vi este tema, vi el otro, esto y eso nos hace salirnos de nuestra... Sí, de la caja. Ajá, de nuestro, vamos a decirlo, de nuestra zona de confort, de lo que sabemos. Sí. A cosas que no sabemos. Ese tema, la verdad, no lo había escuchado. Bueno, vamos a ver.